Hola, ¿qué tal? Una nueva entrega de ¿Quién es quién? Política Pampeana. Estamos con Antonio Cursarello, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa. Así es. Bueno, Toni, contanos cómo empezaste en la política y cómo te fuiste incorporando. Mirá, que yo te diga cómo empecé en la política es como que me pregunte de cuándo soy hincha estudiante de La Plata. O sea, yo desde muy chico vengo de una familia de militancia de su juventud. Mi papá, mi mamá, siempre en el peronismo, primero en la Ciudad de La Plata, después acá, incluso por su militancia. En aquellos años 70, dolorosos años 70, tuvieron que salir y de alguna manera escapar de la Ciudad de La Plata. Y bueno, vinieron a La Pampa, donde nací yo, y ellos, retornada a la democracia, continuaron con su militancia. Y yo nací en el año 82, así que ya de muy chiquito, hay fotos dando vuelta por ahí, que estaba ahí en brazos mi mamá en alguna que otra reunión. Y después ya en mi casa, este era también un espacio de reuniones permanentes. Yo me acuerdo a la interna Cafiero Mene, aunque mis padres trabajaron para Cafiero, acompañarlos a juntar a bares, a golpear puertas, a los actos. Así que medio como que lo mamé de mi casa y después fui formando mi vocación con respecto a la política en el colegio secundario. Ya después de lleno en la universidad, que milité en la juventud universitaria peronista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y después, incluso después de egresado, milité en distintos espacios territoriales de la ciudad de Buenos Aires, hasta que me vine acá, que me puse a militar en convergencia peronista. Y que hasta el día de hoy, por supuesto. Y bueno, evolucionando, con ir creciendo, con ir teniendo algunos espacios, un poco así fue el origen, ¿no? Bueno, el origen. En el año 2011 volvés a La Pampa, ¿no? En abril del 2011 me vuelvo a La Pampa. Yo estaba trabajando en Buenos Aires en una empresa multinacional como abogado de energía eólica. O sea, nada que ver con la política. Me acuerdo que era una especie de bicho raro dentro de la empresa. Y me vengo para acá, convocado por TACO, para trabajar y militar en conjunto. Y bueno, ahí ya de lleno en el peronismo de La Pampa. Si bien al día después de haber cumplido 18 años yo me afilié al Partido Justicialista, yo ya estaba estudiando en Buenos Aires. Entonces mi participación, lógicamente, era con menor intensidad. Si bien cuando venía era fiscal y demás, y trataba de venir para algún acto particular o para algún cierre de campaña, mi fuerte militante estaba en capital. Así que cuando vuelvo ya me pongo de lleno a militar en convergencia. Y bueno, ahí pude ser apoderado de la lista de Espartaco cuando fue candidato a diputado nacional en el 2013. Fui junto con Diego Álvarez apoderado de la lista de Berna, es decir, del peronismo pampeano, en las últimas elecciones. Soy congreso al partidario, soy vicepresidente de la Comisión de Poderes, del congreso partidario. Así que fui a poco pudiendo ocupar cargos que en definitiva además también se los debo al conjunto de los compañeros. ¿Cómo venís trabajando este año en la Secretaría? Bueno, trabajamos fuerte, con mucha intensidad, somos un equipo muy joven de trabajo, lo cual también eso implica, no por la gestión anterior, sino por casi todas las gestiones que trabajan en derechos humanos en los distintos ámbitos o las distintas jurisdicciones, que por lo general los compañeros que están en esos cargos han sido o son incluso personas que fueron presos políticos, que de alguna manera padecieron el terrorismo de Estado en carne y piel. Bueno, en mi caso y en el caso de Ana, que es la directora, nosotros no somos hijos de la democracia, sin embargo tenemos la misma convicción que esos compañeros que en todo caso fueron víctimas, convicciones en cuanto al fortalecimiento de la democracia, la necesidad de que haya memoria, verdad y justicia. Así que desde ese lado fortalecimos o sostuvimos lo que se venía haciendo en materia de memoria, verdad y justicia. Hemos desarrollado el acto del 24 de marzo, el del 14 de julio, que se incorporó este año como Día Pampeanos de Derechos Humanos e incluso hemos recorrido los colegios y trabajamos en colaborar en realidad con quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado en lo que son las leyes reparatorias. Después, en otro ámbito de las tareas que tiene la Secretaría, creo que hemos podido poner sobre relieve en la sociedad de La Pampa, una secretaría que se ocupa de un poco más de otras cosas y no solamente de cuestiones vinculadas con hechos policiales que violan o puedan llegar a violar derechos humanos, cosas que también hacemos y que lo hemos hecho y mucho hemos trabajado en eso, sino nada más también promocionar, sensibilizar y trabajar en derechos humanos que tienen que ver con niñez, con salud mental, con pueblos originarios, con temas de la mujer, en fin, con muchísimos temas que tienen que ver con la vida hasta cotidiana de la gente. Formamos parte del espacio interministerial para el abordaje de problemáticas sociales complejas. Así que, bueno, ha sido un año muy, muy intenso y la verdad que estamos muy contentos. El año que viene va a ser un año electoral, ya falta poquito. ¿Cómo lo ves al peronismo? ¿Qué es lo que están haciendo? Yo creo que por una muy buena decisión del compañero gobernador, incluso también del compañero presidente del partido, el peronismo está en los andaribeles correctos para consolidar una unidad que no sea solamente una unidad de acción, sino una unidad de construcción, por lo menos en los temas más relevantes de nuestra posición frente al gobierno nacional, un gobierno nacional incluso contrario a los principios del peronismo, y esto lo demuestra la gran devaluación que hubo, la inflación que hay, el desempleo, el crecimiento de la pobreza. Así que, bajo ese criterio y bajo una posición muy marcada del gobernador, que a mi modo de ver ha reconstituido el poder político, la autoridad política, si se quiere, en un partido que es como el nuestro y particularmente el de la Pampa, que es sumamente democrático, que su carta orgánica se respeta, con los congresos partidarios que se requieren que se hagan y demás, pero que al mismo tiempo también tiene conducciones marcadas, creo que esto nos va encolumnando de a poco, nos marca el rumbo y creo que el peronismo con los candidatos, las candidatas que llevemos, estamos en grandes posibilidades de recuperar la banca, creo que así va a ser, no solo por nuestras virtudes, sino también por los desaciertos que me parece que está teniendo la oposición en esta conformación que es Cambiemos, que uno, no solo por la gestión a nivel nacional que está llevando adelante, sino por una heterogeneidad tan confrontada en lo que son sus principios ideológicos, que uno ve al Partido Socialista y al PRO dentro de un mismo espacio. Pero por sobre todas las cosas, porque a mi modo de ver estamos haciendo las cosas bien como gobierno provincial, estamos haciendo las cosas bien como peronismo y lo vamos a ofrecer a la sociedad de la Pampa alternativas serias, como siempre lo hemos hecho, así que veo con mucho optimismo la elección de cara al peronismo. Bueno Antonio, si la gente te quiere comunicar con vos o encontrarse, usas redes sociales. Sí, tengo Twitter y tengo Facebook, pero el Twitter casi que ni lo uso. Y por Facebook ponen Antonio Curciarello y creo que va a aparecer un Antonio Curciarello en la Argentina, uno en Italia y otro en Canadá. Creo que son los únicos tres del mundo, así que el que encuentren en la Argentina soy yo. Así que ahí me van a poder reubicar sin ningún problema y bueno, si no en la Secretaría de Derechos Humanos que queda en la calle Moreno 512 acá en Santa Rosa. Bueno, perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos Gerardo. Bueno, esto fue todo, Quién es quién, Política Pampeana. Muchas gracias.